Muy buenos días a los medios. Primero, presentar a la mesa, a parte del consejero y de la directora general de Vivienda, Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio, me acompaña María Teresa Cetulio, que es la secretaria general de COE Castilla y León. También Yolanda Martín, de Comisiones Obreras, secretaria de Igualdad, Mujer y Políticas Sociales. Y también Sonia González, que es la secretaria ejecutiva de UGT Castilla y León. Acabamos, bueno, también nos acompañan, por supuesto, más representantes de los sindicatos, de la patronal y, por supuesto, el coordinador de la dirección general, el jefe de servicio y más personal del servicio que se encarga de gestionar aquello de lo que vamos a hablar. Acabamos de celebrar una reunión de la mesa de seguimiento del día de la uso social en materia de vivienda, con el fin de poder anunciar la convocatoria, la nueva convocatoria de ayudas al alquiler de 2024. Una convocatoria que se publicará por una orden en el Boletín Oficial de Castilla y León del próximo lunes. El próximo lunes, día 28, se publicará en el BOCIL esta convocatoria. Convocamos unas ayudas que hay que recordar que la convocatoria anterior la resolvimos el 6 de junio. Recordad que hubo una rueda de prensa también, tras una reunión del Día Social, donde resolvimos las ayudas al alquiler de la convocatoria 2023. Recordad que fueron 18.456 familias, 40,6 millones, y se habían convocado el 23 de octubre del año 2023. Bueno, pues ahora, el 28 de octubre, en el BOCIL se van a convocar las ayudas 2024. Ya sabéis que estas ayudas tienen por objeto facilitar el disfrute de la vivienda o de habitación también, en régimen de alquiler o bien en régimen de accesión de uso a sectores de población con escasos recursos económicos. Son unas ayudas que se amparan en el Plan Estatal de Vivienda, se amparan en unas bases reguladoras que publicamos en el año 22, por lo tanto, que han regido la convocatoria del 23 y también rigen la convocatoria del 24 que estamos anunciando. La dotación presupuestaria inicial es de 19,5 millones, concretamente 19.572.052 euros, pero en las propias bases de la convocatoria establece la posibilidad de ampliarse ese crédito hasta 31 millones más, perdón, si fuera necesario. De hecho, la convocatoria anterior acabo de recordar que la resolvimos en junio y fueron 40,6 millones. Por lo tanto, sí que hay que tirar de esa ampliación de crédito que está prevista en las propias bases, porque los 19,57 millones que están previstos en el Plan de Vivienda no llegan en los últimos años para cubrir todas las solicitudes. Y es importante recordar que efectivamente nos proponemos que en esta convocatoria que se va a publicar el lunes se llegue a todos los solicitantes que cumplan y justifiquen los requisitos, que cumplan y justifiquen los requisitos. Será la octava convocatoria, el octavo año en el que lo hacemos así. Una característica propia de Castilla y León, que no tiene ninguna comunidad autónoma no foral, porque todas tienen limitaciones presupuestarias, y nosotros siempre prevemos ese crédito ampliable para llegar a todas las personas que cumplan y que justifiquen esos requisitos. Las características de la convocatoria son las que venían rigiendo en la convocatoria del año pasado, pero quizá con unas novedades, ¿no? Unas novedades que son fundamentalmente, no van a tener obligación los solicitantes de aportar el certificado o el volante de empadronamiento, que es un requisito que sí que tenía que cumplir, incluso en la del año pasado. Este año vamos a eliminar, vamos a asumirlo por una casilla en la que los ciudadanos pueden autorizar a la Junta a acceder a los datos de empadronamiento y, por lo tanto, evitarles a ellos esa carga administrativa que la asumimos nosotros. Por lo tanto, es algo relevante desde el punto de vista de la tramitación, que hace que la solicitud es muy sencilla. Solo tiene que presentar la solicitud y la justificación del pago de la renta del año 2024. Y con eso están cumplidas todas las cargas administrativas para el ciudadano. De ahí, la siguiente ya comunicación que va a tener la Administración con el ciudadano, salvo que haya que subsanar alguna deficiencia, va a ser recibir un SMS dentro de seis meses siguientes a terminar el plazo, pues comunicándole la concesión de la ayuda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la mejora que se introduce este año en esta convocatoria, la novedad, es la no aportación del certificado volante de empadronamiento. Y también la otra novedad es que vamos a ampliar el plazo de solicitud. El plazo de solicitud va a abrirse el día 2 de diciembre y va a cerrarse el 31 de enero del año 2025. Por lo tanto, va a haber mucho más tiempo para que las personas puedan rellenar la solicitud, proveerse de la justificación bancaria de los pagos y, por lo tanto, dar más posibilidades para llegar a más gente que lo necesite. Ya saben que, repito, son unas ayudas que van dirigidas a las personas con dificultades, con mayores dificultades. Los beneficiarios son personas, por supuesto, físicas, mayores de edad, tienen que tener su residencia habitual y permanente en Castilla y León, con ingresos mínimos de 0,5 IPREN y máximos de tres veces el IPREN. Ese límite se incrementa en máximo hasta cuatro veces para las familias numerosas de categoría general o para víctimas del terrorismo y se incrementa hasta cinco veces el IPREN para familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad igual o superior al 33%. Por lo tanto, los límites de ingresos de las personas son estos. En cuanto al tipo de contrato que es objeto de ayuda, no ayudamos a todos los tipos de contrato, solamente a contratos con unas limitaciones de renta. Estamos hablando de unas limitaciones que van desde 450 euros máximo de renta en el medio rural a 550 euros máximo en ciudades como Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid. Y ahí, por lo tanto, hay tres categorías. Hay otra categoría en el medio para esas otras ciudades capitales que no sean las que he mencionado. Estos límites pueden llegar a más. Pueden llegar a 800 euros para familias numerosas, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. En esos casos, repito, entran rentas de hasta 800 euros al mes. Y en cuanto a habitación, pues lo mismo. Estamos hablando de entre 150 y 200 euros según la categoría 1, 2 o 3 de la población en la que se encuentra ese alquiler de habitación. El alquiler de habitación es una novedad de hace pocas convocatorias. Antes no entraba, ahora entra desde hace la convocatoria anterior, con dos convocatorias anteriores, con el fin de atraer a más jóvenes que tengan esta modalidad de alquiler y, por lo tanto, pues que puedan resultar ayudados. Y, de hecho, pues en la convocatoria que resolvimos en junio del año pasado, fueron casi 5.600 jóvenes los que recibieron ayudas al alquiler, con casi 14 millones de ayudas al alquiler a los jóvenes de menos de 36 años en la convocatoria anterior. Por lo tanto, esa es la situación. Las mejoras que ya introducimos se mantienen. Es decir, el año pasado introducimos la mejora de que pasamos de pagar, con carácter general, el 40% de la renta, pasamos a pagar el 50% de la renta. A los jóvenes pasábamos del 50 al 60 y, en el medio rural, a los jóvenes el 75%. Esas mejoras se mantienen. Por lo tanto, se subvenciona el 50% de la renta, para los jóvenes de menos de 36 el 60% de la renta y, en el medio rural, el 75% de la renta a los jóvenes de menos de 36 años. Y a las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida, se les aplica también una ayuda, se les da una ayuda del 75% de la renta. Por lo tanto, un conjunto de ayudas importante, previendo especialmente el apoyo especial de la Junta a los jóvenes y especialmente también en el medio rural. El periodo que se subvenciona son 12 meses. Es el año 2024, de enero a diciembre de 2024. Y, bueno, sin más, nosotros lo que vamos a hacer es a trabajar por resolver las ayudas en el mismo plazo que el año pasado. Normativamente hay seis meses para resolver. El año pasado resolvimos antes de esos seis meses, mejorando los años anteriores en que, bueno, pues llevaba el trámite más de seis meses. Hicimos un esfuerzo especial de contratación de personal para poder hacer efectivo la resolución en el plazo establecido, incluso en menos que el plazo establecido y nuestra voluntad es que este año no hagamos otra cosa. Y, por lo tanto, que en ese plazo de los seis meses previstos se pueda resolver la convocatoria. Gracias.